En este 2022 ya completamos la presencia de una sede maker en los 77 municipios de la provincia. Eso hace que tengamos más matrícula, de que los misioneros puedan tener la igualdad de oportunidades en cuanto a las propuestas que brinda el Estado provincial. Hoy a nivel provincial estamos hablando de 25.000 estudiantes que están transitando los trayectos de la escuela robótica en toda la provincia. Y ya hasta la altura del año estamos transitando el segundo semestre. Los chicos están en su totalidad porque la red maker funciona de una manera planificada en cuanto a lo que es el desarrollo de los trayectos en posadas. El mismo trayecto y las mismas secuencias didácticas que se desarrollan acá se desarrollan en los 77 municipios. Entonces todos los chicos desde los 5 años en adelante están ahora en una etapa de construcción de prototipos vinculados a este tipo de temáticas. La verdad es que esta idea, ¿no es cierto?, impulsada por el ingeniero Rovira desde la Cámara de Representantes en el 2017, primero empezó siendo un piloto porque la verdad es que cuando es un proyecto tan disruptivo que propone justamente una temática que no todos por ahí manejaban porque hoy ya sabemos que cuando hablamos de robótica ya hay muchas personas que ya manejan el término y el concepto. Y la verdad es que fue muy acertado en el transcurso de los años. Fíjate que en el 2017 sucedía este evento, ¿no es cierto?, de la primera escuela robótica pública gratuita del país con este modelo disruptivo. Nos parece importante y muy necesario en este contexto, después de dos años de virtualidad, dos años de pandemia y en este nuevo escenario que algunos ya se animan a hablar de pospandemia, comenzar a pensar y a repensarnos como instituciones formadoras, como instituciones formativas, pertenecientes a un sistema educativo, ¿no?, a un campo determinado y trabajar en recuperar nuestros vínculos, nuestras relaciones y todo aquello que nos permita seguir creciendo como instituciones. Creo que en este contexto el trabajo colectivo articulado, la vinculación interinstitucional es clave. Como para empezar a construir o reconstruir, ¿no?, después de un escenario tan difícil que tuvimos, que fue el pasaje de la presencialidad a la virtualidad y ahora de la virtualidad a la presencialidad, con todo lo que eso supone en términos de construcciones, de subjetividades y, bueno, de las experiencias que hemos atravesado todos, ya sea desde el espacio de gestión, como así también desde los espacios de trabajo, de enseñanza, de procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Claro. Creo que hay una transformación. Nosotros, la pandemia lo que hizo fue acelerar procesos que ya venían y, en todo caso, instituciones educativas que no veíamos venir, pero que ya se estaban dando y cuando nos dimos cuenta ya estaban ahí. Entonces, creo que ahora lo que tenemos que hacer es trabajar todos por construir una nueva épica de la educación superior, de la educación, bueno, por supuesto, de calidad, como siempre lo decimos, ¿no? Esa idea de que el aula es un espacio cerrado, físico, donde las puertas se cierran y el docente hace lo que quiera adentro y el estudiante sale y sale a un mundo distinto, yo siento que eso ya, aunque no parezca, yo creo que está cambiando muchísimo y ya no es así, porque el estudiante no solamente escucha al docente que tiene dentro del aula, sino también escucha a otros docentes que están afuera del aula. No solamente aprende lo que el docente le da, sino que aprenden de lo que ven en internet. No solamente estudian con los libros que el docente le recomienda, sino que estudian con libros que otro le recomendó. El estudiante con el celular, allá en un árbol, viendo un video sobre, y pensando, y desarrollándose en cierto punto, ya eso es un aula, porque hay un intercambio, hay un proceso docente de transformación en el que la persona que está consumiendo ese contenido está pensando, está desarrollándose. Si el contenido es bueno, yo creo que el aula está cambiando muchísimo y ya como que no es lo que era antes. Ya es multidimensional. Está en todas partes. Está bueno que surja esto porque ayer, por ejemplo, hice un recorrido a la noche por los distintos restaurantes. Entonces, quise cenar y realmente era imposible porque no había hecho ninguna reserva en ningún lugar. Los más lindos, los más elegantes, estaban todos con reservas y realmente era impresionante la cantidad de gente que se mueve, digamos, en Iguazú. Bien por Iguazú me puse contento. Todavía no se notan mucho las obras que se están realizando. O sea, yo obviamente, si andás por la noche, estaría bueno quizás profundizar un poco la iluminación de las calles y las avenidas, la desmarcación, porque es bastante complejo lo que conocemos Iguazú, moverse en el sentido de que tiene muchas diagonales. Hay mucha gente que, como ves... Sí, se está yendo alguno ya. Sí, se van, sí. ¿Se van contentos o no se van contentos? Sí, muy contentos. ¿Eh? ¿De dónde son ustedes? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Veo que se fueron al Dutti. Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal están los precios? Bien, bien. ¿Bien están? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Buen viaje. Gracias. ¿Se van en vuelo o...? No, en auto. ¿En auto? ¡Uh! Le quedan un par de horas, ¿eh? Un poquito. Gracias. ¿Qué es lo que más les gustó acá? ¿Fueron a las cataratas? Sí. ¿Y qué tal estuvo? Muy bueno. ¿Lindo? Mucha gente. Bueno, buenísimo. Gracias, gracias. Hola.